Sale más o menos mi princesa, así Arriba, arriba, arriba A todas las chiquitas que se llegaron hoy De parte mía, sí señor Ella canta, ríe, siempre sueña Que será una princesa Todo lo que ella quiera lo tendrá Piensa que el dinero le dará Toda la felicidad Y su vida con amor es mucho más Ella que vendió su corazón El dinero le enseñó A sufrir por su aventura La noche en el amor Yo te rejuré Cuántas alas le usuré Pero nunca me calzó Y con sus alas hecha a volar ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Gracias, gracias por la fotito, gracias! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡En buscante! ¡En buscarme otro cariño ¡En buscarme otro cariño y otro querer! Mujer 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 Ya en cariñera Nunca amare la vida Como sea miami Mujer 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 Ya en cariñera Nunca amare la vida Como sea miami Para mi amigo Rufino En el mundo ¿Cómo, cómo? El saludito A él Sigue, sigue, sigue Canción de amor Sí, señor Y no, en esta noche ya no pienso morir Abrir mis ojos solo para beber En torno a mi lado gira un mundo como siempre Y gira el mundo y gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo No ha parado ni un momento En tu silencio yo me pierdo Ya no soy nada fuerte así El mundo Por eso ahora yo te pido La noche muere bien el día Ese día vendrá Levantamos el vasito Sí, señor Será Es en vivo Claro que sí Es en vivo Para el amigo Rodri Para los chicos de la academia Que cumplan muchos años más, chicos Porque la unión Es algo tan bonito Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Un error se siente un amor Y pensar cuántas veces he sentido ir Que sin ti ya no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me reto a decir A Dios que seas muy feliz Sigue, sigue Para droga Esto que dice así ¡Cóntalo! ¡Basta, no va más! ¡Cállate largo! ¡Bien, bien, bien, corriente! ¡Basta, no va más! ¡Basta que canse de tus mentiras! ¡No paradas, no caricias! ¡Basta, no va más! ¡Basta, ya no quiero más de ti! ¡Basta, no va más! ¡Ya no me interesa lo que hagas con tu vida! ¡Basta, no va más! ¡Ya no quiero cometer el mismo error! Nuestro amor Me duele tan entiendo Y lo sabe entrecayendo En un abismo hay que dejar El vivir Un apodo y un invierno No me ha dado tanto tiempo No nos quita la felicidad ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! ¡Claro que sí! ¡Mirá ese campo cómo baila ahí! ¡Sí, señor de los manitos! ¡Vaya, vaya! ¡Claro que sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Add o antibiot! Si un día me faltas tú Que Dios te ayude a morir Si aquí no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Marín Sin ti, Marín Si estoy viviendo por ti Chau, chau Gracias ¿Quieres seguir? Los aplausos arriba, a ver Que se enteren que estamos de joda en Pozo del Beder Si, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video